¿Cómo ha sido tu trabajo para abrir brecha? También estamos de acuerdo en que tengamos que exponer nuestras inquietudes, apoyamos con respeto el Día Internacional de la Mujer y contamos con unos grupos de afinidad, de hecho yo soy miembro y soy líder del grupo de afinidad de mujeres en Latinoamérica. Este grupo de afinidad en conjunto con todas las regiones, cada región tiene su grupo de afinidad, realizamos un par de conferencias las cuales estarán impartiendo la siguiente semana. Y en estas conferencias lo que vamos a promover es la inclusión, inspirar la inclusión en las mujeres, que ellas conozcan a sus líderes y que exista este como networking entre las mujeres de todo el mundo. Esto es nuestra manera de soportar. También una manera de apoyar es que tenemos un porcentaje para 2030, debemos de tener al menos el 50%, sin un mal recuerdo, de las mujeres en posiciones de liderazgo. Déjame corroborarte el dato. Sí, 50% de las mujeres en posiciones de liderazgo. Muy bien. Aymara, en este contexto, platicanos o explícanos, mejor dicho, qué es la inclusión, a qué se refiere y qué es la inclusión laboral. La inclusión laboral es que nosotros tengamos, que no tengamos barreras en ninguna, en ninguna, en el organigrama, ningún tipo de puestos tengamos barreras, que tengamos las mismas oportunidades. O sea, ya sea para cualquier, no quiere decir que solo mujeres y hombres, me refiero a cualquier género, etnia, raza, sexo, etc. Y lo que queremos hacer es promover o tener este tipo como, sobre todo ADM, lo que queremos es generar espacios como capacitaciones, cursos de liderazgo para poder tener toda esta equidad o esta inclusión en todos los niveles. Y a eso, nosotros a eso nos referimos con inclusión, ¿no? Que no solo es mujeres o hombres, sino que es todo tipo de, pues sí, todo tipo de etnias, ¿no? Claro. Y en este sentido, ¿por qué la paridad de género en posiciones de liderazgo es importante? Es muy importante para nosotros porque hoy no tenemos el 50%. Hoy tenemos aproximadamente entre el 26% y 27% de mujeres en posiciones de liderazgo en todo la TAM. ¿Por qué yo me enfoco a este grupo? Como líder del grupo, lo que notamos es que en ocasiones las mujeres se ven truncadas en tema profesional por varios factores, ¿no? Que se ven truncadas porque son mamás, porque se les dificulta, porque se ponen barreras entre ellas mismas y piensan en ocasiones que no son capaces para el puesto. Entonces, vemos que sí hay una disminución. O sea, como te decía hoy, tenemos desde el 26 al 27% de mujeres en el equipo de liderazgo. Lo que queremos es incrementar este porcentaje en las posiciones de liderazgo. ¿Qué herramientas podemos desarrollar, ya sea en las empresas o nosotras mismas como mujeres, para ir escalando y saltando estas barreras que acabas de mencionar, estos factores? Las herramientas que nosotros estamos promoviendo como ADM es precisamente promover la capacitación y los cursos de liderazgo. Incluso en este grupo de afinidad que nosotros tenemos, tenemos ya un timeline, una estrategia de qué tipo de cursos vamos a estar atacando para empezar a generar este networking, para que cada una de ellas se vea como soporte. ¿A qué? ¿A qué me refiero? A que se vean como un apoyo y no como competencia cada una, que entre todos nos apoyemos, que entre todas tengamos, pues sí, nos pasa que en ocasiones no sabemos ni qué herramientas tienen las empresas. Entonces, lo que yo estoy haciendo como líder de ERG es tratar de facilitarles estas herramientas, decirles en dónde se encuentran, generar una comunicación más cercana para que se puedan acercar a mí con las inquietudes, bombardearlas con mensajes de qué es lo que tenemos internamente como empresa. Y creemos que con estas capacitaciones de liderazgo, con todas estas herramientas, podemos apoyar a que las mujeres sigan creciendo profesionalmente.